Hemos trabajado mucho, ustedes son estudiantes, ya recibidas, ¿no? Sí, sí. De en cine. Sí, estuvimos en la Escuela de Cine de acá de San Juan, en la ENERC. Y nada, nos recibimos en el 2019, donde grabamos nuestra tesis, que es Tiempo de Cosecha, justamente. Tiempo de Cosecha es un corto que ustedes realizaron y que ha sido seleccionado para mostrarlo en Uruguay. En Uruguay, sí. Sí, exacto, en un festival estudiantil de cine en Uruguay, exacto, en Montevideo. Mirá qué bueno. A ver, cuéntenme entonces de qué se trata este corto. Bueno, es la historia... Les cuento, Pilar, vos sos la directora y ella es la guionista. Exacto, sí. Bueno, la idea la tuvo Agustina. Trato un poco sobre un grupo de trabajadores de campo en San Juan, en San Martín, que decide vengarse por años de explotación laboral de su patrón, justamente, que interpreta Julio Massi. Exactamente. Eso sería como... En resumen, digamos, ¿no? En resumen, claro, sí, sí. ¿Lo hicieron junto con chicos de la escuela? ¿Quiénes fueron los que...? Claro, sí, nuestro equipo, nuestro grupo de tesis, fueron, bueno, Belén Astorga, como la productora, después, la directora de arte, Rocío Castro Sueza, Pablo Morrone, como director de fotografía, Brian Espinosa, en montaje, y Matías López, en sonido. Claro. Y un montón de otros chicos de la escuela que nos ayudaron en todas las áreas. En asistencia, en micrófono, en asistencia de dirección, en todas las áreas, estuvo presente, digamos, todo el curso de nuestra promoción. Porque esto no es fácil montar esto, ¿no? Esto supone un gran movimiento de cosas, como vos lo decías, hay un montón de factores que hay que tener en cuenta, ¿no? Sí. ¿Y cómo hacen con esto? Porque también tiene un costo, ¿no? Bueno, sí, la financiación vino directo de la Escuela de Cine, de la ENERC, y bueno, tuvimos cuatro días para realizar el corto, o sea, cuatro días para rodar, y luego unas instancias de edición de imagen y sonido. O sea, era el tiempo que teníamos disponible. Y dentro de todo, con la escritura del guión, estuvimos más o menos nueve meses en total. Sí, nueve meses. Mirá. Sí. Parece que no, ¿cuánto dura el corto? El corto, explicamos a la gente que no es que se trata de una película de dos horas, ¿cuánto es? No, claro, doce minutos. ¿Doce minutos? Doce minutos, nueve meses para doce minutos. Claro, ¿no? A ver, podemos mostrar un poquito, ver un poquito de qué se trata, como para que la gente tenga idea. Se ha puesto linda. ¿Vio? Estoy preparadita para la fiesta, para esta noche. Bueno, ahí estamos viendo parte, ¿no? De lo que fue este corto de doce minutos. Hay un arduo trabajo de guión y después adaptar todo eso con el trabajo de los chicos, ¿no? En tu caso, en la dirección, ¿no? Sí. Sí, fue un trabajo súper lindo. Tuvimos muchísimas instancias de discusión desde el momento que Agustina terminó, creo que fue la novena versión. Sí, eran versiones y versiones, reescribir el guión para que quede listo, para que los actores puedan interpretarlo. Fue muchísimo. O sea, desde la primera versión que nos hacían presentar para seleccionar qué se iba a grabar, hasta lo que quedó ahora, es un montón, la verdad. Sí. Bueno. Se transformó mucho. Claro, me imagino, ¿no? Y poner ahí en juego todo lo que usted dice a lo largo de los años se han ido aprendiendo en la escuela, ¿no? Sí. El tema de actuación y los otros rubros que abarcan, ¿no? Claro. Que no es solamente la actuación. Claro, sí, o sea, crear esa sensibilidad por lo artístico, eso es algo que nos dio la ENERC desde el primer momento, creo, y se vio en todas las tesis que en tercer año eso se abre de alguna forma y encontramos la manera de plasmar todo esto que hemos aprendido en estos cortos, estas tres tesis, ¿no? Porque fueron tres tesis, tres cortos distintos y, bueno, yo creo que estamos todos bastante contentos con el resultado. Y con las nominaciones, la verdad, o sea, las invitaciones a participar de festivales porque, bueno, nuestra tesis la terminamos en el 2019 y después de eso llega la pandemia en el 2020 y lo que menos esperábamos, creo, era recibir noticias de festivales, aunque sea de modo online, como lo estuvimos todos prácticamente y, bueno, y este es el quinto en el que participamos, entonces... Ah, el quinto, ¿ya estuvieron en otros? Claro, sí, 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 estuvimos participando y después en una muestra en el festival de cine de Mar del Plata y, bueno, este es el primer festival de otro país que nos invita a participar en realidad. Y además de Mar del Plata, ¿en qué otros estuvieron? En el festival de Ayacucho, que es en Buenos Aires, el de Arlingham. Ajá, el festival de Arlingham y... Y uno en Santa Fe también, otro en Santa Fe. Qué bueno, ¿y cómo se da esto? Digo, ¿cómo se enteran los demás, cómo lo ven a esto que genera de que después sean invitados? Claro, es que nos invitan en realidad como a participar, a hacer muestras de... para que se vea el corto prácticamente. Claro. Ustedes esto lo han subido a YouTube, todo eso, alguien que quiera verlo lo puede ver. Hay un video subido del corto que no es el... Lo original, claro, es de una nota también. Claro, que también es de una nota que cuando uno pone en YouTube tiempo de cosecha, cortometraje, creo que debería salir en los primeros tres. Sí, sí. Pero, claro, bueno, eso. Claro, no, digo porque me imagino la satisfacción de que les llegue una invitación de otro país, de Uruguay. Claro, sí, sí, y bueno, y ahora el 12 termina el festival de Uruguay. Ahí se dirá qué cortos fueron los ganadores, porque competíamos con 16 países y tres continentes. Así que, bueno, igual el participar nada más ya es muchísimo para nosotras. Y saber además que el paisaje y la gente, la forma de hablar de los sanjuaninos va a estar ahí en Montevideo y se va a poder ver por un montón de gente, eso ya es... Representar a la provincia y... Bueno, eso es lo que tiene la cultura, ¿no? De poder mostrar cada una de las idiosincrasias que hay, mostrar lo que es San Juan. Como vos dices, por lo general afuera, en el interior, se dice Argentina y bueno, en relación con Buenos Aires, el porteño. Claro. Y se desconoce de que nosotros tenemos otras costumbres, tenemos otros modos, tenemos hasta otro vocabulario, hasta otro acento, que no hablamos el porteño, que tenemos una cultura distinta, que tenemos los viñedos que no existen en Buenos Aires. Eso le iba a decir, que también el paisaje, que es tan significativo no solamente para San Juan, sino también en el corto, o sea, la mayoría de las escenas suceden en el exterior, que es algo que también era muy importante para vos cuando estabas escribiendo el guión, que se vea mucho en la tierra esos colores, digamos, típicos de San Juan. Sí, también la problemática de lo que no se habla mucho en San Juan, sobre la explotación hacia los trabajadores de las fincas, en realidad. Así que bueno, eso también, mostrar que también hay una problemática acá en San Juan, en Argentina, y que eso se vea en otro país, es bastante importante. Esto es lo que comunica, ¿no? La importancia que tiene de comunicar a través de las imágenes, a través de un trabajo de producción de guión, que no es solamente pensar en la imagen, sino de transmitir un mensaje como lo han buscado ustedes, con un trasfondo muy amplio y que pretende que se conozca. Sí, sí. Y que además está la vista que está siendo valorado, incluso no solo por gente del país, sino de electrológico, eso es muy bueno, ¿no? Sí. ¿Al festival van ustedes? ¿Va alguien más del elenco? En... Nos encantaría ir, nos encantaría ir, pero bueno. Sí, no podremos viajar. ¿Por el tema de la pandemia? No, en realidad es presencial, nos invitaron también a estar, pero bueno, por una cuestión también de dineros y fondos, lamentablemente no podremos estar ahí presencialmente, pero seguiremos, digamos, todo el proceso por internet y veremos qué sucede. Claro, qué lástima. Qué lindo que hubiese sido que pudiesen estar, ¿no? Sí. Haber tenido algún tipo de apoyo de alguien para poder estar, porque estás representando a la provincia. Sí, de hecho hemos tratado de encontrar la forma que nos ayuden de alguna manera, pero por esta vez no se pudo, capaz en la próxima podremos estar. Y bueno, seguramente esto es ir haciendo el camino también, ¿no? Sí. Ya hicieron algo, mostraron que se puede, han tenido invitaciones, como vos dices, ya cuatro invitaciones en el país, y bueno, habrá que seguir con esto, así que las felicitaciones porque lo están consiguiendo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y alentarlos a que sigan, porque esto es importante, porque además detrás de ustedes también, imagino que viene mucha gente, ¿no? Y se van a ver estimulados, alentados, para decir, bueno, si ellos lo pudieron hacer, nosotros también pudimos, a través de la escuela y todo lo demás, podemos generar este tipo de cosas, ¿no? La verdad que sí es un gran incentivo para nosotras a también seguir creando. Y bueno, actualmente estamos trabajando para algo nuevo, estamos ahí. Así que esperamos que se pueda concretar y poder mostrarlo también, poder mostrarlo y que tenga el alcance de tiempo de cosecha. Y incentivar también a los chicos que ahora están capaces saliendo de la secundaria o también acercarse a la ENERC y estudiar, porque nuestra tesis es una de muchas. Entonces, bueno, que haya más cine y que creamos más cine todos juntos. Y que los chicos sepan de que no es necesario que se vayan de la provincia... Exactamente. ...para hacer cine, ¿no? Sí. Está la escuela, hay un muy buen nivel, ustedes son muy jovencitas. ¿Cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 23 y yo 22. 21 años, son jovencitas y ya están recibidas, están trabajando con las tesis, están haciendo el camino, entonces esto indica de que hay un muy buen nivel, es evidente de que el nivel de enseñanza que hay en la escuela es muy bueno porque han conseguido esto y bueno, esto para que lo tengan en cuenta los chicos que gustan de esto, que tienen la vocación, que bueno, sin el CES de San Juan lo pueden conseguir. Totalmente, totalmente. Chicos, ¿lo que quieran agregar? No sé, agradecimientos. Sí, muchísimas gracias. Me imagino que tendrán a mucha gente que agradecerle por el apoyo que les ha dado, ¿no?, para poder concretar esto, así que aprovechen el medio para hacerlo. Bueno, nuestras familias principalmente. Sí, principalmente. Principalmente nuestras familias y nada, los actores, las actrices, a todos los que ayudaron para que esto sea posible. Sí. Y participaron y nos prestaron quizás hasta vestuario, no sé, el mantel, el vaso, por ejemplo, que está ahí, se rompe en un momento y era el vaso del padre, de la directora de arte, así que... Claro, claro. Sí. Así que bueno, nada, muchas gracias por eso y también por este espacio, por la invitación y nada, no sé qué más agregar. Gracias a ustedes chicos por hacer esto, por animarse a hacerlo primero, por tener la convicción de que se pueden conseguir logros, de que se pueden fijar objetivos y alcanzarlos y por ser ejemplo además también para los demás, para los que vienen detrás de ustedes. Y bueno, acá están las cámaras, el canal a disposición para apoyarlos en lo que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De nuevo, felicitaciones y que todo lo que venga sea súper bueno para ustedes. Muchas gracias. Gracias. Las chicas entonces que van a presentar, que han sido invitadas al Festival de Cortos Estudiantiles en Uruguay, estuvieron acá en Canal 35, en el Sonda TV, Agustina Sotelo y Pilar Ruger Alonso. Vamos a una breve pausa, muy cortita, y ya estamos con mucha más información aquí en el Sonda TV.